California es uno de los lugares que tiene la más biodiversidad, yo pienso todo en Norteamérica. Es importante que la gente sepa que estos parques son para ellos, para ellos disfrutar, para sus hijos y para que ellos puedan aprender de la naturaleza y la biodiversidad que tenemos en este estado. Gracias por ver el video.